¡Pedro Villalba y su Grupo! Miles de recuerdos llevo en mi mente Hoy que solitario me encuentro lejos De ese palo hermoso donde mi niñez pasé Felices momentos que jamás olvidaré Añoré a esos niños cuando muchachos De una guayna linda me enamoré Juramos querernos con cariño pur y fiel Pero la distancia y el tiempo me hizo perder ¡Qué feliz sería volver al día! Y vivir la dicha que tanto anhelo Estar junto a todos los amigos del ayer Y esa prima novia que de ingrato abandoné Amor Inevitable Cuando de pronto te vi Y sin poder contenerme Te hablé con gran frenesí Salvaje y pura te llegué Cual una silvestre flor Y en ese instante adorable Nació por ti un gran amor Desde entonces sos un sueño Que me ha quitado la calma Hoy te quiero con el alma Alborada de ilusión Este amor inevitable Que se desangra en mi pecho Me está gritando en silencio Que me de ella tu calor Que me de ella tu calor Era un triste atardecer Cuando de pronto te vi Y sin poder contenerme Te hablé con gran frenesí Salvaje y pura te llegué Cual una silvestre flor Y en ese instante adorable Nació por ti un gran amor Desde entonces sos un sueño Que me ha quitado la calma Hoy te quiero con el alma Alborada de ilusión Este amor inevitable Que se desangra en mi pecho Me está gritando en silencio Que me de ella tu calor Chaco santafesino Herrabundo y dolorido Siempre buscando tu luz Me vio cruzar tu floresta Con esta guitarra cuesta Como Cristo con la cruz Adiós colonia Florencia Guillermina y el Ramón Adiós de gente por alto Ando genio la mazón Adiós Luisito Bento Viñana y Tartagal Adiós ingenio las toscas Y la zona forestal Adiós capata de playa Perdonate despedida Usted sabe que una moza Se fue llevando mi vida De lo que dan los campos Muy tristo en el malezal Si alguna noche en el monte Hasta me vieron llorar Te dije de mi desgracia A la Virgen de Itatí Al acto Francisco López Que es milagro guaraní O paite macha esperanza O cañiche linda moza Imposible con los santos Y la Virgen milagrosa Deje que pasaran años Deje que pasaran tiempo Adiós mis sargento aranda Haré cumple sentimiento Adiós para siempre a Dios Que llore el que me ha querido Y aquel que me tuvo antojo Que no me echa al olvido Hacemos un tema más, ¿te parece? ¿Cómo no? Le vamos a hacer un María Elena, entonces Qué grande Nino temita ahí para que ven Tocando en vivo, entonces, Pedro Villalba Y su grupo Con todo el encanto de tu serranilla Cordobesa, cordobesa linda Nemae robo Nemae robo Es un manso rojo Que refleja amor Esperanza y cielo Dabuja y llave Mucho más te quiero Porque tu querer O me consuelo No alcanzo una vida para agradecerte Curar mis heridas Curar mis heridas Hacerme feliz Y darme consuelo Prolongar mi sangre Y por ser el surco donde he hecho raíz Mi estrella, mi guía, mi abrigo, mi sombra Bendigo la hora Bendigo la hora que te conocí Por cuando me diste Te digo al oído Un verso florido de mi taragüí Nemae jobo Es un manso rojo Que refleja amor Esperanza y cielo Dabuja y llave Mucho más te quiero Porque tu querer O me consuelo Chau, chau, chau Muchísimas gracias